Esta mañana nos toca el estudio 59 de la carta que le escribe el apóstol Pablo a la Iglesia de Roma. Y, bueno, si no vio los estudios anteriores, puede visitar la página www.cristo.uy y allí en la sección estudios poder indagar en los anteriores. Entonces, venimos por varias semanas ya pausados en el capítulo 12, donde el apóstol Pablo, luego de desarrollar una serie de temas, nos viene a incentivar a, como hijos de Dios, indagar para llegar a conocer cuál es la buena voluntad de Dios. Y es así que en el estudio pasado nosotros fuimos a pasajes como el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, y Hebreos, capítulo 1, versículo 1, donde yo les decía, presten atención que en el inicio de estos dos escritos, se toma como base fundamental allí el cómo Dios se ha revelado desde el principio y ha dado a conocer su palabra a través de diferentes medios. En un principio, aún antes de que la creación fuera, allí estaba el verbo y el verbo era con Dios, y todas las cosas que fueron creadas, fueron creadas por medio de la palabra, y si no fuera por eso, nada de lo que está hecho hubiera sido hecho. Y es a través de esa propia palabra que también subsiste. Y vimos ejemplos de cómo Dios había hablado de diferentes maneras, que era lo que decía allí el principio de la Carta a los Hebreos, dice Dios ha hablado de diferentes maneras, dice a los padres, les habló por los profetas, les habló a través de ángeles, y vimos aún en ese estudio de que también Dios, a través de diferentes cosas, fue mostrándole al pueblo de Israel de las propias festividades, de las propias cosas que componían el tabernáculo de reunión que Dios le revela a Moisés. Dios estaba revelando allí el plan de salvación de Dios. Muchos no pudieron entender y aún quizás hay quienes no puedan ver en esas cosas revelado el plan de salvación de Dios. Y hoy vamos a avanzar más en eso también, porque en otros estudios anteriores hemos podido reconocer en esas diferentes festividades de la presentación de la gavilla, del cordero pascual, de aquel velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo, y varios etcétera más, ese plan de salvación de Dios revelado. Y hoy vamos a avanzar porque aún hay más cosas que Dios le reveló allí a Moisés. Y que luego, cuando Jesucristo viene a cumplir ese plan de salvación trazado desde la eternidad por Dios, viene y da a conocer ciertas cosas. Y el título de este mensaje es El dueño de la viña y los labradores malvados. ¿Por qué? Porque está también allí tomado en una historia que nosotros tenemos en Lucas capítulo 19, versículo 9, el título dice Los labradores malvados. Dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, un hombre plantó una viña y la rendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Para los que tal vez viven en una ciudad grande, sabemos que hay, escuchas aún en Buenos Aires, lo que sea, tal vez no tienen presentes ciertos criterios como lo que es arrendar. Arrendar es alquilar, solo que cuando uno alquila un campo no le llama lo alquilé, sino lo arrendé. Pero allí entonces nos habla de un señor que arrendó, dio en alquiler, no es de ellos el campo, lo alquilaron para poder trabajarlo. Y a su tiempo envió a su siervo, a los labradores, para que diesen el fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, más ellos también lo golpearon y afrentaron. Volvió a enviar un tercer siervo, más ellos también lo echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores malvados y dará su viña a otro. Hermano, Jesús, si alguien piensa que allí lo agarraron y lo mataron, Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre y desde un principio él conocía cuál era la voluntad del Padre. A través de esta parábola está hablando de los diferentes malos religiosos que se sucedieron a lo largo de la historia y muchos de ellos, tipificados aquí como labradores, estaban en aquellos días. No nos dice la palabra a los suyos, a los suyos vino, a los suyos, sus cosas. El templo era para alabanza y gloria de Dios. Y los suyos, su pueblo, sus representantes, los labradores, dice, no le recibieron. Y le mataron. Dice, ¿qué hará? Pues vendrá y le sacará a aquellos malvados. Y no sabemos, hermano, la historia de cuántos hombres de Dios fueron muertos por predicar estas verdades, las verdades que Dios les revelaba hasta aquel momento. Luego, en el Nuevo Testamento, aún siguieron habiendo otros mártires que, por permanecer fieles a las verdades de Dios, pagaron con su propia vida. ¿Por qué? Porque siempre hay esa lucha. Está el diablo allí como león rugiente, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Sabe que cuando allí Jesús manda a los discípulos a predicar, testifica, dice, vi caer del cielo como cae una estrella, porque echado es por tierra al diablo y sabiendo que le queda poco tiempo, viene a hacer guerra contra los hijos de la mujer, si lo miramos en el libro de Apocalipsis, viene a hacer guerra, hermano, contra los escogidos de Dios, porque sabe que le queda poco tiempo. Hermano, yo lo que quiero rescatar en esta mañana, en primera instancia, es que nosotros sepamos, como aquellos a quienes fue dirigida esta palabra, que eran religiosos, que escuchaban la palabra de Jesús, nosotros, de igual manera, somos arrendatarios. No somos dueños de las cosas, todas las cosas son del Señor, por Él, para Él. ¿Y qué quiere decir esto? Si nosotros nos ponemos a mirar, yo en algún momento hice la comparativa a raíz de un desarrollo que estaba haciendo cierto aspecto cultural de fútbol, que es algo que a mí no me gusta mucho, pero en la historia de Uruguay hubieron cuatro eventos que eran significativos, que fueron dos olimpiadas que hubo, una en Amsterdam, otra en Colombes, y después, en 1930, el primer mundial de fútbol que se hizo en Montevideo, Uruguay, en 1950. Entonces, muchas casas promocionaban estos eventos, hacían propaganda, de un lado decía, tome yerba a usana, y del otro lado estaba la foto del plantel. Y muchas veces, a medida que pasaba el tiempo, ya en 1950, la foto del plantel era de cuatro planteles diferentes, mostraba el plantel que estuvo en el 24, el plantel que estuvo en el 28, el que estuvo en el 30, y el que estuvo en el 50. ¿Qué les quiero decir esto, hermano? Que a lo largo de la historia, si nosotros tuviéramos una Biblia ilustrada, tuviéramos fotos de los apóstoles, tuviéramos fotos de los profetas y de los que nos antecedieron, veríamos que, igual que en el fútbol, el plantel fue cambiando, porque tuvieron su tiempo y su lugar que Dios les determinó, porque Dios nos ha determinado el tiempo y el lugar, ¿no?, para que nosotros estemos, para que pueda esa palabra de Dios llegar a nosotros. Y, hermano, nosotros hoy nos toca estar acá en un lugar que no es nuestro, en un lugar, hermano, que nosotros estamos como representantes de Dios, pero que en un futuro, si el Señor no viene antes, otro va a ocupar este lugar y otro va a tener la responsabilidad. Y, hermano, eso debe llenarnos de temor, un temor reverencial. En general, sabe que yo, en esta semana, grabé una canción que solo conozco la versión en inglés y la traduje al español. Y a veces, para ajustar las palabras de que suenen en su tiempo correcto, uno no puede traducir literalmente. Pero esa palabra, dice, hay una fuente, la cual fruye, es de muy profundo, etc., etc., que es una canción que hay en inglés de alabanza, relata acerca de aquella mujer que fue al pozo de José a sacar agua y dice, Y él le dijo acerca de su pecado. ¿Usted recuerda la historia? Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Porque ella arrancó como todo religioso. Arrancó a debatir. Ustedes dicen una cosa, nosotros decimos otra. Ustedes tienen esta enemista con nosotros. Y así, hermano, si usted junta de pronto dos religiosos, uno dice, bueno, nosotros creemos esto. ¿Ustedes cómo creen esto otro? Y estaba allí pronta para debatir. Pero Jesús nos mira y nos conoce a cada uno de nosotros como somos. Yo por eso canté una alabanza hoy, dice, tal como soy. ¿Sabe que Jesús hace la historia de dos hombres que subieron a orar al templo? Uno era un fariseo, que era el religioso, y el otro era un publicano, que el publicano es el cobrador de impuestos. Y el fariseo dice, orando consigo mismo, decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como el resto de los hombres. Doy los diezmos de todas las cosas. Ayuno dos veces por semana. Hago todos estos bienes y todo aquello. Dice, allá lo lejo, sin atreverse a levantar su mirada al cielo. Había un publicano que se golpeaba en el pecho. Dice, Señor, sé propicio de mí, pecador. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no precisamos venir acá a decirle al Señor lo bueno que somos. El Señor sabe lo malo que nosotros somos, como sabía de la mujer lo malo que la mujer era. Pero ¿sabe que ese hombre, que no era un religioso, tenía una visión más clara de lo que muchos religiosos tienen? ¿Cuál era su oración? Señor, sé propicio de mí. Y si yo hoy saliera y le preguntara a muchos religiosos, ¿de qué está hablando el hombre este? Porque está hablando, hermano, de algo que Dios le revela en visión a Moisés. Usted lo puede ver en el libro de capítulo 37. No me acuerdo si es números o levítico. Ya le digo. Éxodo 37. El título de ese capítulo entero dice, Mobiliario del Templo. Pero en realidad está hablando, el 90% de ese capítulo, de la construcción del Arca del Pacto. Y después también describe la mesa sobre la cual iba apoyado. Y esa Arca del Pacto, que era de madera de acacia, forrada en oro, etcétera, etcétera, tenía una tapa arriba que se llamaba propiciatorio. Esa tapa tenía dos querubines forjados a martillos. Dios había llamado a dos orfebres allí para que se encargaran de hacer todas estas cosas de acuerdo al modelo que Dios había mostrado. Y si usted estudia después la palabra de Dios, va a ver que en el día de la expiación, por ejemplo, Dios lo manda a Moisés, dice, irá y derramarás la sangre sobre el propiciatorio para alcanzar una buena conciencia en cuanto al pecado de la gente. Hermano, Dios, desde el Antiguo Testamento, desde ese propiciatorio que simbolizaba aquella Arca del Pacto, el trono de la gracia. Y allí, hermano, en ese trono de la gracia, era la sangre del Cordero la que se vertía y la que podía dar una buena conciencia y hacer justos a los que se acercaban a Dios. Hermano, qué importante es que nosotros lleguemos a la casa de Dios y lleguemos, ¿no?, en una actitud de decir lo bueno que nosotros pensamos que somos. Porque en nuestro interior nosotros también sabemos lo malo que somos, las fallas que hemos tenido y cuántas cosas hacemos desagradables a Dios. Yo meditaba hoy de mañana, ¿no?, ella se estaba portando medio mal, el hijo mío que tiene, no llega a tres años todavía, entonces yo lo reté porque volcó la leche que estaba tomando allí, pero ¿sabe qué? Cuando uno lo reta a un niño, el niño al ratito viene y busca consuelo con usted mismo que lo retó. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice, si no, dejen los niños venir a mí, porque si no se vuelven como uno de estos niños, no podrán ver el reino de los cielos. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros nos hemos enojado por cualquier cosa? A mí me pasaba antes, estaba tocando y venía el pastor y dice, está muy fuerte el bajo, bajen un poquito. ¿Y yo ya quedaba enojado toda la reunión? ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios nos enseña de que hay una naturaleza, que es la del primer Adán, y hay una segunda naturaleza, que es la del segundo Adán, la de Jesucristo, espíritu vivificante. Y, hermano, y es ese espíritu que debe hacernos crecer a nosotros para no seguir actuando de esa manera como grandes empacados, sino como niños sumisos a la presencia de Dios. Y reconociendo, yo meditaba, ¿cuántos hombres de Dios han habido a lo largo de la historia que han reconocido estas verdades? ¿Verdades, hermano? Como esta alabanza que cantaba, tal como soy de pecador. Sin más confianza que tu amor, a tu llamado acudo a ti. Porque es el Cordero de Dios, es esa enseñanza que Jesús nos da, aún desde este hombre, que desde el punto de vista humano, era un pecado, era un cobrador de impuestos, pero sin embargo su oración era, Señor, sé propicio de mí. Hermano, ese trono de la gracia está hoy Jesucristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros como la palabra del Señor lo enseña. Así que yo quería transmitirle estas verdades para que usted lo pueda tener arraigado en su vida, para que usted entienda de que solo hay un camino al Padre, yo soy el camino, el único camino al Padre, es Jesucristo. Porque a veces pensamos, decimos, guardamos esto, guardamos aquello, y ¿cómo terminamos? Como el fariseo. Doy diezmo, hago ayuno, hago esto, hago aquello. Hermano, estamos equivocados. Descendió a su casa de la misma manera que había ido al templo, no siendo justificado. Pero aquel hermano que llegó allí, entendiendo de que necesitaba la gracia y el auxilio de esa sangre de Jesucristo derramada en nuestro favor en ese trono de la gracia tipificado allí a través del arca del pacto. Entonces ahí, hermanos, sí podemos descender a nuestra casa justificada. Yo no quiero extenderme más de esto porque en realidad era lo que tenía para decirle, para que nosotros podamos crecer, porque sabe que el resto del capítulo doce de la carta del apóstol Pablo allí a los romanos, entre otras cosas, nos está hablando, dice, prefiriendo a los otros por encima de uno mismo. Y también, en un pasaje, sabe que el pastor grabó el estudio que ya está en la página cristo.uy y el día que lo grabó, que lo habrá grabado, no sé, a las nueve de la mañana, yo estaba desde las siete haciendo el estudio para el sábado y los dos fuimos al mismo pasaje, el pasaje aquel del apóstol Pablo que dice acerca de su aguijón en la carne, que está allí en el pasaje de Corintio. Yo luego escuché el mismo día, Rayel subió enseguida a la predicación y la escuché y digo, pensar que estábamos navegando las mismas aguas de esa obra que Dios hizo, porque también muchas veces venimos y somos caprichosos y le decimos al Señor lo que nosotros queremos y cómo queremos que se hagan las cosas, pero los planes del Señor son mejor y ¿sabe qué? A veces es a través de una debilidad y es a través de una prueba que el Señor perfecciona su poder en nosotros y si quizás físicamente o anímicamente o laboralmente no estamos en la manera que nosotros pensamos que sería lo mejor, el Señor sabe lo que es mejor para nosotros, ¿para qué? Para que lleguemos a la casa de Dios y entendamos de que necesitamos de Él, necesitamos de su intervención, necesitamos de que sea Él el que esté solucionando nuestros problemas y también poder descansar en que el Señor no permite que nadie sea tentado más de lo que puede resistir. Así que hasta acá la predicación que el Señor los bendiga. Me olvidaba una cosa más, como administro yo la página donde subimos los videos, el otro día miraba y ya tenemos 402 publicaciones de la iglesia entre alabanza, predicaciones del pastor Reinaldo Gómez, del pastor David Odín, del pastor Renzo Odín, alabanza, mensajes evangelísticos, programas radiales, etcétera, etcétera. Así que hermano, hay alimento que sobreabunda. También he visto y quiero decirlo, yo como administrador no solamente veo cuántas personas lo vieron, veo cuánto rato miraron si una canción dura 3 minutos y la sacaron los 30 segundos, no le gustó. Muchas predicaciones que son de 27 minutos y tienen 3 minutos de visualización y primero dije, pá, pensar que miro la primera predicación y miro la última y si venimos viendo tal vez hay cada vez menos visualizaciones en cada una de esas predicaciones. Y dice la palabra de Dios, dice, y desde aquel entonces ya muchos no quisieron andar con él. Así que permítame decirle que cuanto menos visualizaciones haya, más por el camino que agrada al Señor estamos yendo, no por el camino que agrada a los hombres, sino por el camino que agrada a Dios. Y hermano, nosotros debemos hacer la obra, debemos sembrar la semilla y el resultado, dejárselo al Señor. Que Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.